Llevo en la calle y para mí la felicidad es algo muy sencillo, las cosas cotidianas, las cosas pequeñas, las pequeñitas cosas de la vida que te llenan. Lo material no te lleva a nada, no te conduce a nada, es aferrarte a cosas y luego no te vas a llevar ni el sofá, ni el armario, ni la televisión grande de 90 pulgadas. Las cosas pequeñas son las que llenan y ayudar a tu vecino, a tu compañero, la gente que tengas cercana, tampoco quieras abarcar más de lo que puedes. Y con eso yo creo que la felicidad y encontrarla ahí, las cosas pequeñas, por lo menos yo la busco ahí y la encuentro.